¡De todos lados! ¡Ay, qué lindo! Sí, sí, ¿saben? Ah, y tengo la cuenta acá, hoy hice la cuenta, tenemos gente de 117 ciudades de todo el país en el curso. ¡Guau, qué buen! 21 provincias y 117 ciudades de todo el país, estoy enloquecido, re contento, hice la lista, pero son tantas las ciudades que no sé si poner, cómo hacer, estoy buscando la forma de hacer un videíto para poner la gente de todas las ciudades que hay, pero la verdad, 117 ciudades es una locura. Estoy re feliz con el resultado que están teniendo estas capacitaciones. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, y que tampoco hice gran publicidad, puse una publicidad en Facebook, nada más, no hice otra cosa. Así que bueno, estoy re contra contento. Así que vamos a hacer esto, a mí me empuja a seguir presentando proyectos y seguir haciendo cosas. Bien, bueno, vamos a comenzar, porque ya pasaron unos minutitos, vamos a comenzar, el resto de la gente que se vaya sumando, no va a haber inconveniente. Vamos a comenzar, como les decía recién, tenemos para Classroom un tema que está muy interesante. Si bien ya hay un video instructivo, tanto de Classroom como del blogger, lo que queremos que vayan trabajando durante esta semana, voy a explicar especialmente hoy lo de Classroom. Como ya saben, cuando están las apps, esas que nosotros recomendamos, lo que hay que hacer es probarlas, directamente probarlas. Y después si tienen alguna duda, ir preguntando para ver si tuvieron algún inconveniente para utilizarlas, pero lo que hay que hacer con las apps es probarlas. Las cargan, las prueban y después las sacan, o piden prestado un teléfono en casa, lo cargan en el otro teléfono y prueban. Es lo mejor que podemos hacer. Bueno, vamos viendo, vamos a pasar a nuestra pantallita. Sexta semana, ya tenemos disponible la carpeta de descargas, materiales que seguimos aprendiendo, imágenes de abecedario, las maestras de nivel inicial, de los primeros ciclos, y a aquellos y aquellas que tengan hijitos chiquititos, o sobrinitos, o nietos, les va a encantar esto de las imágenes del abecedario también, que está buenísimo. En el espacio, descubriendo webs, dos webs especial para secundarios que son, que están desaprovechadas verdaderamente. Esta entrama tiene un montón de material, y fíjense para cuántas materias, para cuántas áreas. Así que es un espacio para visitar y empezar a sacar recursos. Y esta otra, para filosofía, para psicología, para nivel secundario, también tienen un montón de material. En los otros materiales para descargar, tienen para nivel inicial, para primario, también para secundario. Aparte de estas dos webs que están buenísimas. Entrama está buenísima, es del Ministerio de Educación de la Nación, y tienen un montón de recursos para poder utilizar. Bien. Estas son las dos aplicaciones que les recomiendo para utilizar. CamScanner es una. Y la otra es Adobe Scanner, creo que se llama. Bien. También para probar, acá tienen un blog, donde hay todo un análisis de esta aplicación. Básicamente, ¿para qué sirve esta aplicación CamScanner? Ustedes le sacan como si fuera con esta aplicación una foto a la hoja de un libro, y la transforma automáticamente en PDF para que yo lo pueda repartir. ¿Sí? Básicamente es eso. Transformo una imagen en un PDF. Y si saco tres o cuatro, los puedo unir como si fueran un librito. Así que está muy piola, muy piola, para quienes tienen el material y lo tienen adelante de ustedes, y quieren distribuirlo. Y si no, también se puede sacar una foto desde el celular, desde la computadora, digo. Con el celular, le sacan una foto a la pantalla de la computadora, y eso lo transforman automáticamente. Igual que si fuera un escáner de la impresora, donde yo pongo el libro y escaneo. Bueno, hace ese trabajo, pero con el celular. Está muy, muy, muy bueno. Y es una aplicación gratuita, por supuesto, como casi todas las aplicaciones últimamente, tienen su parte paga, pero ya con la aplicación gratuita pueden hacer un montón de cositas para trabajar. Bien, seguimos. El otro renglóncito con el que nosotros vamos a trabajar hoy, es este. Todavía están entrando. Bien, ¿qué es hacer preguntas y encuestas en Classroom? Si bien, como ya les dije, ustedes tienen un video, nosotros lo vamos a ver hoy aquí, paso a paso, y para que vayan sacándose dudas y pregunten, y que se nos ocurran algunas aplicaciones, a ustedes seguramente se les van a ocurrir más aplicaciones que a mí. Eso pasa siempre. Recordamos, para ingresar a Classroom, hacemos clic aquí. Y en nuestra página de Classroom, donde podemos tener aulas como profesor y aulas como alumno, ingresamos alguna de estas aulas. Recuerden que este es el código que nosotros vamos a compartir con nuestros alumnos. Y vamos a ver, cómo nosotros podemos poner, crear una pregunta. Pregunta. Ponemos crear. Pregunta. Así de simple. ¿Qué te pareció el video de... Nosotros estuvimos en la clase trabajando con el video de alguna persona en especial, y le hacemos a nuestros alumnos esta pregunta. Acá podríamos, si quisiéramos, poner de nuevo el video, ¿sí? O poner un enlace, o poner un archivo, o poner un archivo de Google Drive. Yo no voy a poner ninguna de estas cosas, porque ustedes ya saben cómo se hace, pero tengan en cuenta que sí podemos poner esto. Bien. Y esta pregunta, si yo hiciera, en este preciso instante, hiciera clic en el botón preguntar, ya estaría disponible, dentro de mi aula de Classroom, dentro de mi clase, ya estaría disponible para que los alumnos contesten. Entonces, yo estoy en el medio de la clase, estamos explicando, como ahora, en una clase de Zoom, y les digo, chicos, tienen en el Classroom una pregunta para que contesten. Y yo puedo ver qué es lo que contestan ellos del tema que estuvimos explicando recién, y puedo hacer un control, a ver si van entendiendo qué es lo que estoy explicando. Esa es una de las posibilidades. Otra de las posibilidades, que se trabaja con esto, también estuvimos viendo, pero les quiero mostrar bien clarito, para que no les quede dudas, es utilizar algunas de estas opciones que tenemos acá. Preguntar, y digo, programar, y guardar borrador. Supongamos que mi clase se va a dictar el lunes a las 17 horas. Y yo quiero que luego de que explique, no sé yo, más o menos 17, 40, aparezca esta pregunta. Entonces puedo hacer, miren esto, puedo poner que la fecha de entrega va a ser este lunes a las 18. O sea, después de las 18 no la van a poder responder. Y programo esta pregunta para el lunes a las 17, 40. O sea, que esta pregunta va a estar disponible entre las 17, 40 y las 18. Como mi clase, acá la tenemos a la pregunta, ¿ven? Está en grisecito, porque está programado para un día determinado. Como mi clase va a empezar a las 17, yo tengo entre las 17 y las 17, 40 para trabajar con los alumnos y automáticamente yo ya sé que a 17, 40 esa pregunta se va a habilitar. Los mando a los chicos, chicos, vayan a Classroom y contesten esta pregunta. Y yo me puedo ir de esta clase que duró una hora hipotéticamente con un panorama si entendieron, si no entendieron, qué opinión tienen sobre eso que vieron en ese momento. Tan solo por hacer la programación, decir cuándo quiero que salga y cuándo quiero que se termine la pregunta. Después de que termine la clase a las 18, no me interesa preguntar esto, porque quiero saber en este momento y en esa clase que yo di si los alumnos entendieron o qué les pareció lo que yo les ofrecí como recurso. ¿Se entiende esto? ¿Está clarito? Díganme ustedes. ¿Sí? Bien. Tenemos otra posibilidad para hacer y se las quiero mostrar ahora. Yo acá lo programé y no me va a aparecer esto. ¿Sí? La diferencia sería, yo lo voy a editar ahora para que vean. Yo acá ya no puedo hacer nada, le puedo sacar la programación, vamos a cambiar esta opción. Si yo pongo preguntar, lo había dicho recién, pero lo vamos a ver, ¿querés preguntar esto? Ya está disponible. O sea, cualquiera lo puede ver ya, a partir de este momento, no lunes, ya está. Y fíjense que está en negrita, está más grueso, se ve más, esto está en grisecito que todavía no está preparado porque está en borrador, pero esto sí, ya está, esta pregunta ya está. Si pongo preguntar, sale ya. Y me quedó la entrega igual el 13 de julio a las 18, porque no lo borré a eso. Pero nosotros tenemos otra opción que lo vamos a hacer con una nueva pregunta. Voy a volver para atrás. Vamos a crear otra pregunta. ¿Qué opinás de...? Nosotros ponemos la pregunta que sea. y como yo no sé si justo 17.40 voy a poder lanzar la pregunta o más tarde o más temprano, lo voy a dejar como borrador. Acá está mi pregunta, está en grisecito, dice borrador. Los alumnos no ven esta pregunta, ¿sí? La puedo ver yo solo porque soy el que hice la pregunta, pero los alumnos todavía no la ven. Ni ven que hay una pregunta ahí en borrador. No ven nada. Para ellos no ven ese reinglóncito. Yo estoy dando la clase, como estoy dando ahora, y en algún momento digo, chicos, en unos segundos les voy a habilitar una pregunta para que contesten. ¿Y qué hago? Ya estando el lunes en la clase, ¿no? En unos segundos les voy a habilitar una pregunta. Entonces, yo agarro esta pregunta que está acá en borrador, clico acá, edito y pongo preguntar. Esa pregunta que estaba en borrador pasa automáticamente a estar habilitada. Entonces, manejando estos controles que yo tengo acá, ¿sí? Voy a poder hacerla publicar al momento que sería con preguntar, programar una fecha de entrega para ver cuándo vence la entrega y después de ese horario y ese día ya no se puede entregar, programar cuando quiero que aparezca automáticamente con día y horario, ¿sí? O dejarla como borrador y lanzarla en el momento que a mí me parezca más correcto. ¿Sí? ¿Estamos con esto? Bien. Pero también... Es una consulta. Sí, consulten, por favor. Sí, vos programás para un día determinado y suponete que hay algún rezagado y te dice, profe, no alcancé a contestarme, ¿la podés rehabilitar para ese alumno? Sí, porque vos podés... No, la habilitás para todos, no tienes la posibilidad de habilitar para un solo alumno, ¿sí? Lo que podrías hacer lo que podrías hacer es o duplicás esa actividad y se la das para ese solo alumno o como es una cosa fácil, ¿sí? Haces esto. Vamos acá. Sí podés, no es que no puedas hacerlo para un alumno determinado. ¿Sí? Yo puedo hacer nuevamente la pregunta, ¿sí? ¿Qué opinas de...? Y digo que se lo voy a dar solamente a Luisito. Sí, yo acá no tengo más alumnos, pero yo puedo elegir un alumno solo o dos o tres que se quedaron ahí rezagaditos. Entonces, cuando yo ponga preguntar, acá me aparece, pero esa pregunta es solo para ese alumno que yo elegí o dos o tres alumnos que yo haya elegido. Los otros alumnos ni se van a enterar que hay una pregunta que le hiciste para Luis. Solo Luis va a poder ver esa pregunta y los dos o tres compañeros que vos ya has elegido como destinatarios de esa pregunta. Esta posibilidad la tenemos para elegir de todos los 30 alumnos que yo tengo, puedo elegir tres o cuatro para darle alguna tarea diferenciada o bien para habilitarle esta pregunta que no la pudo hacer y que le das hasta mañana a tal hora para que la pueda hacer. ¿Alguna otra pregunta? Hasta aquí. Está bueno esto de ir seleccionando y de si uno está trabajando trabajando con tareas diferenciadas sin ningún problema puede ir armando los grupos y puede entregar sin tenerles que poner un rótulo a los chicos que le diga acá grupo 1. A ver, para los chicos del grupo 1 porque después pasa en el aula que te dicen él no puede hacer porque él todavía no lee. Entonces de esta manera nosotros evitamos esto y muchas veces se hace. Los chicos no, esto Carlitos vos no lo podés hacer porque todavía lo escuchamos también en el aula. Entonces de esta manera nosotros estamos entregando tareas diferenciadas y no se entera nadie que este trabaja con grupo 1 este trabaja con grupo 2 este trabaja con grupo 3. Yo he visto carteles en Facebook para los alumnos del grupo 1 para los alumnos del grupo 2 nos queda. Bien. Seguimos entonces. Y otra cosita que nosotros podemos hacer que está buenísima también hacemos preguntas pero nosotros no habíamos prestado atención yo no le hice prestar atención a esto que decía acá pero yo puedo poner selección múltiple. ¿Sí? ¿Cómo van con las actividades del curso? ¿Sí? Y si yo selecciono acá opción múltiple bien 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 más o menos esperen que y añado opción ¿sí? re atrasada 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 suda y entonces acá seguro que también podemos hacer preguntar poner programar poner para que empiece en algún momento en especial que termine en algún momento en especial o ponerlo como borrador pero si yo lanzo esta pregunta los alumnos van a poder elegir entre estas opciones acá no se va a ver porque yo lo veo como profesor ¿sí? pero fíjense que a medida que vayan respondiendo yo voy a tener la cantidad de gente que está bien que está mal que está más o menos que está re atrasado o atrasada entonces también me va a poder servir esto es para hacer una encuesta lanzar una encuesta una pregunta así tipo encuesta y tener el resultado enseguida y yo de alguna manera ir viendo a ver cómo van trabajando son dos de las opciones que están muy muy piolas para trabajar dentro de Classroom y que nos va a permitir hacer algún corte de control o hacer alguna evaluación si nosotros quisiéramos también ¿qué les parece eso? está bueno ¿no? y fíjense que sencillo no es tan complicado solamente con poner pregunta y decidir si va a ser una respuesta corta o va a ser una respuesta de opción múltiple podemos tener en el momento y ustedes ¿qué opinan? ¿sí? algún debate que se quiera hacer ahí en el momento entonces después de dar la clase con la mitad ¿y ustedes qué opinan? ¿qué hubieran hecho? le dan tres o cuatro opciones y ahí empezamos a trabajar bueno el 50% dijo tal cosa el 25% dijo tal otra y el 15% dijo y el otro no dijo nada pero de esta manera nosotros tenemos la respuesta al toque porque si yo pudiera en este mismo momento lanzarles esta pregunta a ustedes enseguida van apareciendo y cuando contesta otro aparece contesta otro aparece contesta otro aparece ahí automáticamente y nos queda recuerden haciendo crear y pregunta los alumnos van a ver esto ha publicado una nueva pregunta como van con las actividades ha publicado una nueva pregunta ¿qué opinas de? ha publicado una nueva pregunta ¿qué opinas de? esta la va a ver un solo alumno o dos alumnos o tres alumnos según nosotros hayamos elegido Luis cuando nosotros queremos que ellos respondan en esa misma les damos la opción de responder a todos no multiple choice sino que ellos redacten sí ¿qué pasa? ellos contestan en esa página no hace falta ellos contestan en esa misma página sí entran a la tarea entra a la tarea y responden directamente entra a la tarea y responden directamente fíjense a ver no me acuerdo con qué cuenta lo hice porque yo soy alumno de esta clase pero no me acuerdo con qué creo que la hice con esta cuenta vamos a ver si se los puedo mostrar vamos a Google Classroom sí creo que era esto acá está cómo van con las actividades del curso acá soy alumno acá entré como alumno fíjense que cambié de cuenta esta es otra cosa que ustedes pueden hacer y es muy recomendable que hagan en el aula que ustedes hacen con otra cuenta de ustedes pónganse como alumnos para que puedan ver para que puedan ver cómo vería el alumno lo que ustedes están haciendo porque entonces cuando me pregunte el alumno profe ¿cómo hago? no entendí cómo se hace para entregar la tarea y ustedes no tienen idea de cómo se hace para entregar una tarea porque nunca fueron alumnos en Classroom entonces nosotros nos cambiamos de cuenta que es lo que yo hice recién no sé si prestaron atención ¿sí? nos cambiamos de cuenta entramos como alumnos y vemos cómo lo ve el alumno entonces cuando un alumno nos pregunte ¿cómo se hace tal cosa? yo me meto como alumno y le digo y puedo grabar un videíto ustedes ya tienen los materiales para grabar un videíto bueno vos entrás a la pregunta ¿sí? acá está voy más o menos y entrego ¿querés enviar la respuesta? esto es lo que hace el alumno entrego ahí estoy entregando cuando yo vaya a la página como profesor miren que estoy cambiando acá cuando yo vaya a la página como profesor tengo que uno dijo más o menos ven recién entré y ya está podría calificarlo en este caso no hay que calificar tendría que haberle borrado la calificación pero así van apareciendo y me van poniendo todos los alumnos que hayan contestado si yo voy a la otra tarea vamos a ver si podemos esta ya la contestamos ¿qué opinás de? y acá escribo la respuesta fíjense que dice tu respuesta en realidad yo opino que bueno escribito con mayor entregar entregar cuando el profesor vaya a corregir pasamos a la del profesor y acá tengo que este alumno me ha respondido a la tarea todavía no se la califique ¿sí? pero nosotros podemos ir viendo qué va respondiendo cada uno de nuestros alumnos y después ver las calificaciones con toda la lista que tenemos acá en cada uno de los ejercicios que nosotros le vamos dando ¿está? entonces tenganlo casi como obligación de ingresar como alumnos también en la cuenta que ustedes están para poder ver cómo ve el alumno y poder explicarle estas cositas ¿sí? cómo se hace para entregar una tarea tenés que ir acá tenés que ir allá tenés que hacer esto porque tampoco es sencillo para quienes es la primera vez que están empezando a trabajar con con Classroom entender dónde está que acá está para la entrega que acá está para juntar un archivo y de qué manera ven cada una de las cosas que nosotros hacemos bien ¿algún otro comentario? ¿alguna otra pregunta? aprovechen aprovechen veo que no o explico muy bien o están todos mudos hoy bien vamos a ver entonces les quería mostrar a ver si está no no está miren lo que descubrí yo todas las semanas voy descubriendo algo nuevo ay no lo descubrí no tengo el celular aquí ¿dónde lo dejé? bueno no puedo mostrárselos si me esperan un segundito cometí el error de dejar el celular en la otra pieza así que después se los voy a mostrar conseguí conseguí una aplicación a ver si me explico conseguí una aplicación por la que puedo duplicar lo que yo tengo en el teléfono acá estaba miren duplicar lo que yo tengo en el teléfono en la pantalla y todo lo que yo vaya haciendo paso a paso en mi teléfono lo puedo ver en la pantalla de esta manera yo les podría mostrar en vivo cosas que no podía antes porque no tenía esta aplicación les puedo mostrar en vivo qué cosas hago con determinada aplicación yo voy a cargar la aplicación en el teléfono tengo acá y ahora les digo cómo se llama la aplicación y todo no se preocupen pero si se sorprenden pongan cara de sorprendidos porque en el otro grupo nadie se sorprendió y yo estaba enloquecido pero cuando uno va a una clase dice tengo la clase bárbara y preparo todo y después los chicos se quedan así bueno me pasó eso en el otro grupo así que quiero cara de sorprendidos en todo por favor colaboren conmigo o si no me voy a imprimir bien yo ya cargué la aplicación la tengo aquí tengo que ir a una dirección que me da la aplicación en el celular que es lo único difícil tengo que poner unos numeritos pero una vez que yo pongo estos numeritos miren lo que aparece esperen que los puse mal vamos de nuevo 192.168.0.3 acá estamos ahora sí bien ustedes están viendo esto esta es la aplicación que yo tengo en mi teléfono acá en mi teléfono tengo esto le di si yo aprieto play que está abajo acá donde está el cuadradito yo tengo un botón de play aprieto play comienzo a transmitir todo lo que hago con mi teléfono miren ustedes yo acá tengo mi teléfono y de esta manera yo podría explicar a los alumnos por ejemplo quedan 10 minutos por ejemplo para trabajar con la app cómica tenemos estas opciones y vamos eligiendo cualquiera de las imágenes estas si si quiero salir quiero trabajar con otra aplicación como hacemos para trabajar con Ausben y esto que se me complicaba para mostrarles podemos poner Scan escaneamos y todo lo que yo vaya haciendo con mi celular mis alumnos lo van a poder ver en la computadora cómo se hace para ir al buscador hacemos clic acá ponemos buscamos el tema con el que queremos trabajar la pregunta y vamos explicando paso a paso si lo que tienen que hacer y yo lo puedo mostrar en vivo usando mi celular y eso se va compartir en la pantalla de la computadora y puedo mostrar cómo se hace cualquier cosa ¿qué les parece? ¿está bueno? está buenísimo está buenísimo yo podría grabar un video de eso que estoy mostrando está muy bueno está muy bueno yo quedé enloquecido qué lindo que me digan así porque me deprimí un poco con el primer lujo que todo es así bueno listo ¿saben lo que me costó? ¿te dijo cuál era la app? estas son las cosas estas son las cosas que uno dice ay qué bueno sería que hubiera una aplicación que permita hacer tal cosa ¿sí? seguro que si se nos ocurrió a nosotros ya hay alguien que sabe un poquito más que la hizo así que seguro que porque si a nosotros se nos ocurre algo que no lo hizo nadie vamos a estar muy poco tiempo acá vamos a estar en el Cine Compiler bien la aplicación se llama ya se los pongo para que la copien porque es muy sencilla la aplicación se llama el nombre es raro a ver si la podemos ver ahora acá está acá no me dice el nombre a ver vamos a parar ahí ahí está Screen Stream over HTTP es dificilísimo el nombre ese es el nombre Screen Stream eso sería un streaming un compartir de la pantalla sobre HTTP ¿qué quiere decir? que yo tengo que cargar el navegador y poner este código que me da cargo una hoja de Google cargo una página nueva una ventana nueva de Google copio ese código que me da y ahí arranco yo acá abajo tengo para pausar porque ya estoy transmitiendo pero la primera vez en el celular va a aparecer el botón de play el triangulito yo aprieto play y ya comienzo a transmitir mi pantalla no vi donde te aparece el código el código te aparece aquí acá arriba ah listo sí y es necesario para que funcione esto es necesario que tanto ah miren uy eso no lo sabía tampoco miren esto que estoy haciendo todo aparece todo aparece yo di vuelta el teléfono ahora sí ahora lo saqué vamos a ponerlo nuevamente play y ya lo estamos bien ahí estamos a ver si habilitamos de nuevo ahí está esto quería que veamos doy vuelta al teléfono y podemos seguir trabajando sin ningún tipo de problemas y mostrando qué es lo que nosotros hacemos con nuestro celular lo que les quería decir importante es que tanto la computadora como el celular tienen que estar conectadas a la misma red wifi sí importantísimo porque si no no va a poder entrar a ese código sí a 192.168.0.3.8080 y siempre para el mismo celular que yo esté conectado en el mismo lugar va a ser el mismo código o sea que la próxima vez yo ya lo tengo anotado por ahí como favorito y lo voy a poder utilizar sin ningún tipo de problemas la aplicación nuevamente aquí hay una compañera que está preguntando sí es esta que está acá y la vamos a ver este es el nombre es difícil el nombre screen stream over http esto lo encontré esta semana yo todos los días que estoy dando dando clases o buscando materiales aparecen un montón de cosas bueno y algunas son las que despiertan ese interés especial para que hay otra compañera que quiere entrar para bueno volcárselas a ustedes no lo puse todavía porque lo encontré hoy a esto no lo puse en la página lo vamos a poner en la página también en la plataforma pero está bueno como para que vayan probando porque también sirve para ser instructivos o para explicar o si están dando una clase y le quieren explicar a los alumnos cómo utilizar me parece que está bárbaro porque lo estamos usando ahí en el momento ahí se lo estamos mostrando a los alumnos a las alumnas ¿Ese lo bajamos de Play Store? Todo se baja desde Play Store sí se baja directamente desde Play Store y bueno ya lo bajó Cecilia dice ¿será para investigar? sí por supuesto hay que investigarlo y hay que probarlo pero recuerden ejecutan la aplicación en el celular e inmediatamente se van a Google y ponen ese código que les dice ahí arriba ¿sí? http dos puntos barra barra ciento sesenta y ocho ciento noventa y ocho punto no sé qué no sé cuánto ¿sí? bien María Andrea también se la bajó así que bueno ya estamos ya estamos bajando todas las una pregunta pregunte pregunte que nos queda poquito tiempo porque se me cortó y retomó una vez que yo cargo en el celular el el programa sí lo tengo que cargar aparte en la computadora ¿claro? no no cargas el programa en la computadora no el programa no se carga en la computadora vos lo cargas lo cargas en el celular y lo ejecutás ah bien una vez que lo ejecutás a vos en el celular te va a aparecer el código ese que yo te dije sí sí te va a aparecer el código entonces vos lo que tenés que hacer es escribir el código en una pantalla nueva de Google acá escribís ese código no cargas la aplicación cuando apretás Enter se te va a cargar el programita ya para empezar a mostrar lo único que haces en tu computadora es abrir una página del navegador y poner el código que te dé el programa en el celular ¿sí? ¿se entiende? ajá sí ¿queda clarito? buenísimo bien ¿tienen alguna otra duda? pregunten les quería contar que si bien ustedes van a ver en la plataforma que no hay tareas esta semana justamente las tareas es ir probando estas aplicaciones ¿sí? la tarea para Classroom es poner una pregunta y poner una encuesta todo esto que nosotros vamos haciendo nuevo ustedes lo tienen que volcar al blog y volcar especialmente en Classroom porque la entrega del trabajo final va a ser entregar el aula virtual de ustedes con todas las cosas que les fuimos poniendo donde demuestren qué es lo que fueron aprendiendo y qué aplicaciones usamos y cómo hicieron para poner una pregunta para hacer una encuesta todo esto que nosotros vamos enseñando si bien no dice hagan esta tarea en Classroom ustedes vayan haciéndola porque el trabajo final es justamente eso hacer ustedes un video presentando su aula de Classroom con todos los elementos que les hayan podido poner de lo que más les gustó de lo que fuimos aprendiendo durante toda la capacitación ¿está? desde la cómpu lo habilito con el número ¿y del blog también? del blog también del blog también acá pregunta María Andrea ¿desde la cómpu lo habilito con el número? sí lo habilitás con el número en una página nueva de Google y ponés el código S y listo ¿sí? ¿sí? Doe